de Caminantes de Santa Rosa de Cabal, después de recorrer las hermosas riberas del río Campo Alegre, admirar las impactantes imágenes de la vereda Santa Rita, toma dirección hacia la parte más alta, la montaña de Yarumal. Teníamos allí una cita con uno de los descendientes del fundador Fermín López, Don Arquilado López. A medida que vamos ascendiendo la vegetación surge esplendorosa, sonidos de pájaro, aire fresco de la montaña y sobre todo sus citas interés, siempre tuvimos que hablar con Don Arquilado López. Podemos ver todos estos relictos borcosos, recordar que se deben preservar, que el agua, que la vida, dependen de estas maravillas de la naturaleza. Y nos vamos acercando a la casa de Don Arquilado. Imponente al principio, pero luego por desgracia notamos que está en condición de ruina. Todavía se capta el eco de voces de personas que se fueron y dejaron su huella. Bueno, esta es la parte alta de nuestro recorrido, concretamente Yarumal, sector Tres Palmas. Encontramos una casa de bareque de dos plantas con corredor perimetral que nos cuenta esa técnica constructiva propia de la colonización antioqueña. Las puertas que tanto significado tiene, con todo el conjunto de estas viviendas que ya se estiman, con una cultura que creó un nuevo orden. Y que hoy, a pesar de ser considerado el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, ya para nuestra cultura no tiene mayor significado. Una contradicción, cuando el mundo reconoce el carácter decepcional de esta cultura, nosotros la olvidamos. Y, prácticamente, por actitud omisiva, permitimos que se borde de la memoria colectiva de la humanidad. Y, prácticamente, tuvimos el anhelado encuentro con Don Arquelaulo. ¿Cuándo construyeron esta casa? Él nos cuenta su ritmo. Esta casa es la parte de abajo. La hicieron como en el... No, yo no recuerdo bien si hubiera en el cuarenta y cuatro o cuáles. En el mil novecientos cuarenta y cuatro. ¿Y la parte de encima? En el cincuenta y uno. O sea, que primero era una casita de una planta y luego dos plantas. O sea, que ya tiene cincuenta y uno, cuarenta y nueve, más al veintitrés. Con lágrimas en los ojos, identifica, en los viajes, en las zonas que ya se fueron. Y papito, y papito. Y acá, tío. No, no, no. Vamos a correr. No, no. Cuarenta y cuatro. Tengo que montar. Que ya se levanta los muertos. Ya se levanta las casas. Sí. Cuarenta y cuatro. ¿En cómo recuperan la distancia? A mí. ¿En los nobres? Sí, en los nobres. Pinal. Pint�� la mano. Arturo, que era jodido, un sordo burro. Ajá. Arturo. Sí. De Arturo, ¿quién sigue, tío? De Arturo, ¿quién sigue? ¿Quién sigue de Arturo? José. José. Auro. Celio. Ramiro. Ramiro. Natanael. Arkelao y Joel. El Arkelao, sí. López. Este mitió Arkelao. Y la imagen que tenemos ahí, ellos son los abuelos suyos de Isabel. Los abuelos. Y los padres de Don Arkelao. Sí. Aquí son Don Martín. Y Doña Teresa. López. Y Doña Teresa. Y faltan cuatro hermanas. Berta, Ernestina. No, tío, depende de donde él pueda firmar. Sí, no, ya es. No le reconseguen, no quedaron esto. Es muy difícil reconstruir esa casa. Pues, yo creo que no, pero... Requiere dinero. El problema del peligro para la subida. Y el dinero, mucho dinero. También. Con nostalgia y por qué no decirlo con tristeza, terminamos nuestra visita a Don Arkelao. Él quedó allá, en la parte más alta de la montaña. Nosotros regresamos por el pinto de estos senderos, lleno de riqueza ambiental, lleno de historia. Agradecemos al club de caminantes de Santa Rosa de Cabal, Yolanda, Merlene, Chucho, John, Daniel, por supuesto, Aña Isabel, y a Don Arkelao López. Toda su colaboración en este recorrido que, aparte de enaltecer el alma, nos reconforta con ese legado que hicieron esos hombres con perfiles de montaña que fueron nuestros fundadores. Adiós. Adiós. Adiós.